¿Por qué no han de saber? Que te amo, vida mía ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntas, diré que te quiero mucho como a mí Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando primero No, no quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Que dejó de cerca de mí hasta que fueras Quiero ir a querer y a vivir Yo me quiero que estés y no quiero estés Y con doble Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando quimeras No, no quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca De mi, de mi hasta que muera Muchas gracias 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 Gracias